La explosión de una pipa de gas sobre la avenida Jesús Reyes Heroles, en la colonia San Rafael Chamapa, en Tlanepantla, dejó un saldo de 19 personas lesionadas, 3 de gravedad. El chofer de la unidad murió al interior. Desalojaron a 200 personas, además de haber afectaciones, en 10 negocios y 4 viviendas, así lo informó el gobierno del Estado de México. El secretario general de gobierno, José Manzur Quiroga, refirió que las 19 personas lesionadas fueron trasladadas a las sedes de la Cruz Roja, en Polanco, Tlanepantla, y así como al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes y el de Magdalena de las Salinas. A través de un comunicado, explicó que el incidente provocó la fuga de los 25.000 litros de combustible a acetona o alcohol, lo que generó el estallido, cuya onda expansiva alcanzó varios metros a la calle.